Y este año queremos compartir con vosotros cómo lo estamos organizando para que lo hagáis igual. Nos puede estar el primer año que os enseñamos su... ¿cómo se llama? Su horario. Lengua igual cacho. A robótica que programamos robots. Hemos conseguido una plantilla, la hemos buscado por Google. Estos son los deberes de Lilia y estos son los deberes de Alia. Los voy a plastificar y os voy a enseñar cómo plastificarlo. No tengo plastificadora, ¿vale? Cálculo mental. ¿Qué es lo que hace este cálculo mental? ¿Qué os voy a enseñar? El matemático. Travelers. Bueno, sí, Travelers. ¡Hola, panduita! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alia. Yo, Lilia. Y si, ¿sabes? ¿Su mamá y somos? La familia Panda. Bueno, voy a dejar por aquí a las chicas recortando. Como estáis viendo, mirad, mientras ellas recortan, tenemos por aquí en la mesa un montón de material escolar. Todas esas cositas de su cole. Y es que resulta de que en el vídeo de hoy os traemos cómo planificamos nosotros nuestro muro de información. Bueno, si acabáis de llegar probablemente no sabéis lo que es el muro de información. Bueno, el año pasado compartíamos con vosotros cómo lo habíamos hecho. Y este año queremos compartir con vosotros cómo lo estamos organizando para que lo hagáis igual. El año pasado compartíamos sobre octubre y demás, que ya las chicas tenían implantada muy bien esa rutina de la vuelta al cole, de deberes, trabajo y demás, y exámenes. ¿Vale? Pero claro, hubo gente que dijo, ojo, pesa, si nos lo hubieras dicho antes, pues nosotros lo hubiéramos hecho igual. Y ahora, ya con examen y demás, pues bueno. Aquí empieza cómo organizamos nosotros nuestro muro de información. Nosotros utilizamos esta parte de casa. Como veis, está en medio de casa. De todas maneras, os voy a dejar abajo en la descripción una lista de reproducción de todas las cositas de organización, de temas de deberes y demás, de las chicas de todos estos años atrás. Y aparte, cositas de material escolar y eso que sé que os gusta muchísimo. Así que cuando terminéis de ver este vídeo, os vais a la descripción. Pues lo primero que os presento es nuestro muro de información. Como estáis viendo, es un lateral de una de las estanterías de la zona de juego de las chicas. En esta ocasión, utilizamos esta parte porque a nosotros nos gusta mucho tenerlo todo a la vista. Pero si sois papás o abuelos que nos gustan que las cosas se vean, pues nada. En una puerta de un mueble, como en este caso el mueble de las manualidades, o donde vosotros veáis, pues cogéis y lo ocultáis. A mí me gusta mucho tenerlo a la vista. Además, es súper intuitivo. Tampoco queda tan mal. Además, este año nos lo hemos currado un poquito más para que sea diferente al año pasado. Bueno, pues este es el primer año que os enseñamos su... ¿cómo se llama? Su horario, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el de Lililla, que es de segundo de primaria, y el de Alilla, que es ya cuarto de primaria. Como veis, las chicas empiezan el cole a las nueve de la mañana y terminan a las cinco. ¿Chicas, les explicáis vuestras asignaturas mejor? A ver, Lililla, ven. Primero Lililla, ¿vale? Este año el muro lo vamos a dividir en dos partes. La columna de Lililla y la columna de Alilla, ¿vale? El lunes tenemos inglés. ¿Qué más? Science. ¿Sí? Aquí. Bueno, sí, el recreo, muy bien. Mates. P.I., que es educación física. ¿Physic education? Lunch, que es comida. El comedor, ¿no? Y otra vez, el recreo. Lengua y world culture. ¿ World culture, qué es? Culturas del mundo, ¿no? Sí. Deutsch, ¿qué es? ¿Cómo se pronuncia eso? Eso es en alemán. Vale. Ahora vamos a llamar a Lililla. Lililla, venga, que vamos a enseñar otro de tus días. Venga. El miércoles. Dinos, ¿qué tienes? Bueno, el miércoles tengo inglés. ¿En inglés? English, P, Break, Math, Drama, Lunch, Break, Drama, Lengua y Deutsch. Bueno, ¿y drama qué es? Drama es, pues tenemos una asignia súper divertida que es con la que hacemos obras de teatro, que más es que hacemos muchas cosas. Jugamos. Vale. Bueno, las dos tienen rama. Y aquí, a ver, cuéntanos, ¿esta qué es? Pues, en inglés o en español. En español. Pues, esto de School Garden, que es que nos vamos al patio y plantamos plantas. Y la mitad del grupo, o sea, vosotros sois una clase de 26 alumnos, ¿no? De 27. O 27. Entonces, ¿la mitad se va a School Garden un día? Sí. ¿La otra mitad se va a...? Pues, a Robótica, que programamos robots. Vale. Entonces, tú, por ejemplo, el jueves de esta semana has tenido School Garden y el jueves de la semana que viene tienes programación, ¿no? Bueno, pues, estos son sus asignaturas. Ya sabéis, si YouTube nos deja en los comentarios, pues decirnos si vosotros tenéis el mismo horario, si tenéis la misma asignatura. Mira, este año hemos sacado un horario súper chulito. Hemos hecho, hemos conseguido una plantilla, la hemos buscado por Google. Hemos puesto plantilla, ¿cómo era? Calendario o calendario mensual o plantilla de... Calendario. Calendario, ¿vale? Todo está puesto, vamos, es cuestión de buscarlo, ¿vale? Y este año lo hemos imprimido en color. Es una plantilla en blanco, quiere decir que donde está el mes, hoy ponemos septiembre, el mes que viene octubre, ¿vale? Y lo iremos imprimiendo. Tras ellas siguen poniendo sus números en su diario, en su diario, no en su calendario, os enseño. El año pasado utilizábamos unos posits para hacer los deberes. Estos son los deberes de Lililla y estos son los deberes de Alilla. Y los vamos a poner también en nuestro muro. Y ahora, cuando esté nuestro muro terminado, os vamos a contar cómo funciona su rutina de deberes, cómo empezó el año pasado y para qué necesitamos todas estas cosas. Mira, ya tenemos recortado sus actividades diarias, ¿vale? Los voy a plastificar y os voy a enseñar cómo plastificarlo. No tengo plastificadora, ¿vale? Entonces, lo que hago, al igual que he hecho aquí, que os lo enseño, hemos plastificado el horario, ¿vale? Está plastificado, ya lo enseñaba en algún vídeo de estos que hacemos nosotros de manualidad y demás, con cinta de precinto transparente, como esta, ¿vale? Ahora una de las chicas, Alías, me grabará y os lo enseñaré. Vamos a plastificar todo lo que vamos a utilizar durante todo el curso. ¿Por qué? Vamos a ver, esta estantería se limpia, ¿vale? Entonces, cuando le das con el trapo, se pueden estropear. Entonces, una cosa como el horario que está en septiembre y lo vamos a utilizar hasta junio, mediados de junio del año que viene, son muchísimos meses que si el papel lo dejamos al descubierto, se puede estropear, se puede romper, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la hermanaque o calendario como el que está aquí Lili ahora mismo, esto no se plastifica, ¿vale? A no ser que queráis hacerlo tipo como borrador, lo imprimir en grande, lo plastificáis y luego con uno de los rotuladores de estos borrados de pizarra blanca, pues lo cambiáis. Lo que pasa es que ellas todavía son muy pequeñas y si nos equivocamos de día, puede que borremos alguna fecha importante sin darnos cuenta o que lo apuntemos después de borrar en otro sitio. Así que esto no lo plastificamos, pero esto que es la rutina de deberes diarios de las dos, si lo vamos a plastificar porque esto, al igual que el horario, no va a modificarse en todo el curso. Así que os enseño cómo se plastifica. Bueno, mirad, en este caso la cinta, la anchura de la cinta no da, pero no hay problema. A ver, os enseño cómo. Lo primero que a mí me gusta es fijar un trocito de cinta a la mesa, ¿vale? Y ahora ya, una vez que lo tengo, me acerco a donde lo he puesto. Me acerco al borde, a ver, que me da el reflejo de la luz y no veo, ¿vale? Y mirad, dejo caer nuestra cinta para abajo y paso nuestra mano por encima. Que sale alguna grietita como esta, no pasa nada. Y ahora, cortamos y como nos queda todavía una zona sin proteger, pues lo mismo. Ya es más fácil porque como lo tenemos fijado en la mesa, pues ya solamente es apoyarnos aquí y aquí. Y listo, ¿vale? Yo lo plastifico solamente por un lado. No lo voy a plastificar por detrás. Y ahora, una vez que los tengan los dos recortados, los pegamos en el muro. Bueno, ya tenemos plastificado. A ver, Alia, te vienes por aquí. Cogemos un poquito de fiso, ¿vale? Y ahora, mirad, como os decía, este año vamos a hacer columnas. Esta es la columna de segundo y esta es la columna de cuarto. Segundo es Lililla, así que los deberes de Lililla serían estos. Y lo vamos a fijar con un poquito de fiso. Y vamos a ir planificando todas las cosas. Bueno, y ahora mientras ellas ponen un poquito de fiso en las esquinitas de su calendario para que nosotros, para que lo peguemos, yo explico lo de veras. Por ejemplo, Lililla tiene, cuando tenga lengua y mates, aquí tiene lengua y mates, aquí tiene lengua y mates, ¿vale? Tiene lectura con marca páginas 15 minutos. Cálculo mental y operaciones 5 minutos, que esto es carrera de números. Todo esto os lo voy a enseñar ahora. Actividades del libro, si no las acaban en clase, ¿vale? Y Matematrix, mínimo 20 minutos, dos veces a la semana. Esto es igual que el año pasado. Y luego en English and Science, es actividades del libro, si no las han acabado en clase. Algún proyecto puntual que puedan necesitar. Cuaderno, 20 minutos, dos veces a la semana. ¿Vale? Puede ser viernes y domingo, o ya como vosotros queráis organizarlo. Cuaderno, Matematrix y demás, esos son aplicaciones que, o sea, deberes que ellos hacen con una aplicación de sus tablets, que os las enseñamos también. Tienen aquí una recomendación de tiempo de deberes y lectura, que sean 30 minutos, sumándolo todo. Y los exámenes que nos dicen que nos la avisarán una semana antes de la acción. Bueno, y ahora nos vemos con el de Aliyah. Mirad, Aliyah, el lunes tiene, o si lleva deberes de inglés, no tiene deberes de ciencia, ¿vale? Y mínimo 10 minutos de lectura. El martes, o lleva los deberes de mate o de lengua, ¿vale? Pero no las dos cosas, solamente un día. Y la lectura. Y el miércoles, os vais viendo, es igual. ¿Vale? Y los viernes, por la general, no tienen deberes. Pero sí es cierto que si hay algún proyecto o hay alguna cosita que necesiten reforzar, pues es el viernes, ¿vale? El tiempo recomendado de deberes y lectura para cuartos son 40 minutos. Y los exámenes se avisan con una semana de antelación, puesto que ellos refrescan mucho. Y no necesitan tener muchísimo tiempo de antelación para preparar un examen. Bueno, pues ahora ya una vez pegado esto, ahora pegamos los calendarios de las chicas. A mí hay una cosa que me gusta mucho. El año pasado poníamos importante. El importante lo poníamos aquí, ¿vale? En los deberes y demás. Pero este año, como ya sabemos que es un hábito y que es algo, tampoco le vamos a poner importante. Entonces, el importante lo vamos a dejar cuando haya alguna fecha o haya algo muy importante que hacer. Que sí es cierto que necesitamos que destaque dentro de nuestro muro. Como no, muy importante va a ser ser feliz y también muy importante es reír. Estas tres cositas las teníamos ya el año pasado en nuestro muro, ¿vale? Y ahora, aquí en este trocito de folio que nos ha sobrado, vamos a poner curso 2021-22 y primer trimestre. Nuestro horario, septiembre de 2021, la columna de Lililla y, por ejemplo, el primer día de clase fue el día 7. Nos dieron ese mismo día los libros en el cole. Nosotros no los vamos a la librería a comprarlos, no los dan en el cole. Y tuvimos todos estos días para llevarlo forrado. Por ejemplo, la semana del día 20 tienen que llevar ya su uniforme. Durante estas dos semanas ya han estado llevando ropa de calle si han querido. Se puede llevar uniforme, pero también pueden llevar ropa de calle. Y, por ejemplo, el día 21, Lililla empieza las clases de canto, que son todos los martes. Ahora ya ponemos el de Alilla. Horario de septiembre de Alilla. Pues nada, empezó el mismo día que la hermana. Tuvieron que llevar los libros forrados unos detrás de otros. Empiezan el mismo día con los uniformes. Y aparte también las extraescolares en el cole. Que en esta ocasión Lililla va a hacer canto y Alilla va a hacer violín. El problema que teníamos el año pasado con piano es que a ella el piano era muy tarde. Y se cansaba, llegaba ya cansada y demás. Y nada, Alilla tiene violín todos los martes. Y Lililla tiene canto todos los martes. Y aquí, importante, ya sabéis, para las dos es muy importante reír mucho y ser feliz. Ahora ya, si tenemos que hacer algún disfraz, tenemos que preparar alguna cosa, si tenemos que comprar algo para un proyecto, lo pondremos aquí, que es el de Lililla, y aquí de Alilla. Ahora, hago lo del curso tal y el trimestre. Y una vez que tenga terminado este muro, como estáis viendo, ya os enseñamos la rutina real con todas las cositas que tienen las chicas aquí en la mesa. Y os vamos a hablar de lo que tienen que hacer a diario. Pues así queda nuestro muro de información. Curso 2192, primer trimestre. Lililla y Alilla, su rutina de por la tarde, su planificación mensual y cosas importantes que iremos poniendo a lo largo de este trimestre. Bueno, pues, enseñado esto, ahora vais a ver su rutina real. A ver, Lililla, ¿nos vais explicando cositas? Venga, yo me voy al planificador vuestro y vosotros me preparáis lo que es, ¿vale? A ver, a Lililla, perdón, Lililla y a Lililla la lectura, ¿vale? A ver, bueno, ellas están utilizando un libro de sus amigas youtubers, ¿vale? Y ahora, Lililla, enséñale a los panditas tu marca páginas, que eso no se lo hemos enseñado otro año. Venga. Venga. A ver, y ahora explícale eso, lo hacéis en el cole, ¿verdad? Sí. ¿Y para qué se utiliza? ¿Cómo funciona eso? Esto es para que los días que apuntan, lo tienen... Los días que lees, ¿no? Sí, los días que lees te ponen un tick o a veces te ponen un punto. Bueno, mirad, este marca páginas ellos lo utilizan de la siguiente manera. Ponen la fecha, ¿vale? Da el mes, como veis, este llega hasta el día 23, y ellos van leyendo en el cole, que tienen lectura, y en casa, ¿vale? No es obligatorio, pero sí es muy recomendable, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el día 17 en el cole no han leído, pero en casa sí. El día 18 en el cole no han leído, pero en casa sí, ¿vale? Y hoy, ya se ha levantado esta mañana, que han leído, ¿verdad? Y ahora lo va a apuntar. Aliyah aún no lo tiene, ¿no? Este año un cuarto no lo tenéis. No, aún no lo hemos hecho. Vale, pues el de Aliyah sería exactamente igual, ¿vale? Aliyah tiene recomendado 10 minutos, que ella lee como 40 minutos al día, y Lilia tiene recomendado 15, que ella sí más o menos está leyendo esos 15 minutos. Venga, sacamos. Próxima cosa. Cálculo mental. ¿Qué es lo que hacéis de cálculo mental? Que lo tenéis en las carpetas. A ver, ir sacando cosas, las vamos poniendo por aquí, ¿vale? Y ir enseñando vuestro cálculo mental. El cálculo mental es unas hojas que tienen plastificadas, por lo cual necesitan rotuladores de vilega, ¿vale? Y borradores. Y ellos, en esas hojas plastificadas, ¿qué tienes que hacer, Anilla? Es que... Tú no la tienes, pero bueno, ¿qué hay que hacer? Sácala tú, Lilia. Es una hoja plastificada. Sácala, sácala. Que tú, con los rotuladores esos que estoy enseñando mamá, pues tú te pones una alarma de dos minutos, y tienes que hacerlas todas muy bien, y después, cuando se me alarma de dos minutos, y ya la has acabado, pues... Esto. Mira, os lo explico yo más brevemente. Mira, en esta hoja que viene plastificada, vienen una serie de operaciones súper sencillas, de sumas y de rectas, ¿vale? Anilla tiene también las multiplicaciones y las divisiones, ¿verdad? Sí. Entonces, tienen dos minutos para realizar todas estas operaciones, súper rápido, ¿no? Entonces le pones un cronómetro de dos minutos, y ya tienen que empezar cinco menos cuatro, uno, cinco menos cinco, cero, ¿no? Entonces vas calculando. Una vez que terminan este nivel, que en el caso de Liria es el nivel de segundo, le darían el de tercero, ¿vale? Luego se revisa que estén bien hechas, se calcula, se vuelve a borrar, y vuelve a estar operativa para el siguiente día. Bueno, pues esto es... Sí, lo de Liria es estos puntos, que me lo dan cuando leo mucho. Venga, ¿y eso qué es? Cuando leo en casa, dos días después, cuando empiezo, vuelvo a empezar el cole, porque ya... Pero si esto es como la tabla de multiplicar. Sí, más o menos. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Tienes que completarla. Y le tienes que poner unos puntos a esto. Sí, esto. Es que como me platico este punto. Ah, vale, vale. Bueno, pues ahora ya os hemos enseñado dos cositas de las que tienen que hacer las dos, chicas, ¿vale? Actividades del libro, si no lo han acabado, las dos es exactamente igual. O sea, si no tienen deberes terminados, en clase tienen que terminarlo. Y luego está Matematrix. ¿Qué es Matematrix, chicas? Matematrix es una aplicación de la tablet, ¿verdad? Sí. Venga, pues a ver, saca el tablet. Por cierto, mirad, esto voy a aprovechar mientras ya sacan su tablet para que estén tranquila. Esto es una pizarra que les compré en Lidl, ¿vale? Ya sabéis que yo hablo de lo que compro, pero no suelo cobrar por decirlo. Es una cosa que a mí me gusta, entonces la compro para que ya lo disfruten aquí, ¿vale? Ya no sé si estarán a la venta o no. El año pasado hacíamos muchísimas operaciones, apuntábamos muchísimas cosas y lo hacíamos en folio, en papel. Entonces, este año, por ejemplo, si tenemos que hacer una suma, una recha, lo que sea. Una suma, una más uno. Venga. Lo apuntamos ahí y luego lo pasamos a donde sea la libreta. Por ejemplo, también podemos hacer, tenemos que comprar o tenemos que hacer, entonces ahí va a ir todo lo importante, en vez de en papelito. Y ya una vez que se haga ayuda, compra o se haga eso, se borra y volvemos a empezar. Tiene un candado que, por ejemplo, ahora está, si ahora le doy aquí, está cerrado, y ahora si le doy aquí, no se borra. Y si le doy para acá, se nos borraría la venta. Se nos borrará. Muy bien. Bueno, pues Alia lo recoge y Lilia, enséñanos. ¿Qué nos va a enseñar? El matemátrico. Eso es matemátrix, ¿vale? Lo pone aquí. Y Alia, ¿tú me puedes enseñar el cuaderno? El cuaderno. No sé si estará todavía planificado bien. No, es Travelers. Bueno, sí, Travelers. Travelers yo tengo un circo. Travelers es que yo no creo que a mí me vaya, pero... Venga. Travelers es esta aplicación. Sí. Es que como ahora están mandando contraseñas nuevas, mira, así te va. Igual que es como, como veis, otra aplicación, pero en inglés, en el que van haciendo diferentes actividades. Pues aquí nos ponen las tareas. Por ejemplo, aquí yo las tengo todas completas. No tengo ninguna que me falte. Sí. Y pendientes, ninguna. Y ahora ya empezaremos con la rutina de Travelers. A ver, Lilia. Vuestras agendas son unas liuretas, ¿verdad? Que os han dado en el cole. Aquí ellas van apuntando los deberes. Lo que van haciendo. Esto ahora mismo es un calendario del tiempo. Sí. Y aquí pues van apuntando. Y a Lilia tienen el suyo igual, ¿verdad, Lilia? Sí. A ver tu agenda. Pues mi agenda. Que no se vean los datos del cole ni tuyos, cariño. Ahí va. Mira, ella por ejemplo, que en cuarto lo que han puesto han sido todos los meses hasta diciembre. Y ahí van apuntando cositas importantes. Cuando vamos a hacer los deberes, por ejemplo, siempre nos bajamos todo el material que vamos a utilizar. Esto es un poco rí porque ellos tienen su estuche y demás. Pero en este caso nosotros tenemos aquí varios lápices, las gomas de borrar y cogemos siempre esto que es más fácil que estar sacando y guardando el estuche y aparte que se nos puede olvidar. Bueno, pues ya os hemos explicado paso a paso cómo hacemos nuestro planning de organización o cómo es nuestro muro de información. Os lo recomiendo para todos aquellos que tenéis los peques y unos días vienen a cuidarlo una niñera, otros días vienen los papás, otro día está el papá, otro día está la mamá, ¿vale? Porque ahí sí es verdad que es un seguimiento y hay muchos peques que a lo mejor dicen, ay, no tengo deberes, no tengo nada que hacer, ¿vale? No tienes nada que hacer que traigas del cole, pero sí tienes que hacer, pues, lectura, matemátric, travel y todas esas cosas, ¿vale? Así que es una forma de que incluso hasta ellos, si se despistan un poco, sepan lo que tienen que hacer. Espero que no se nos haya hecho muy largo, ya sabéis que a nosotros el tema de rutina y de organización nos encanta compartirlos con vosotros y habíamos visto oportuno este vídeo por lo que os decía al principio porque había muchísima gente que cuando enseñamos nuestro muro ya estaba hecho y ya llevábamos dos meses de cole y en esta ocasión hemos querido enseñarlo y compartirlo muchísimo antes para que vosotros podáis hacerlo igual. Y ahora ya sí que sí, chicas. A tres, una, dos y tres. Bye, bye, panquitas. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis dar un like, suscribiros y compartir. No olvidéis darle la campanita. Bye.